Sí me ha tocado trabajar, pero nos sentimos muy orgullosos de estar lejos de la familia, incluso la guardia básica que está, a la guardia básica que está se suman muchos voluntarios, porque nos apasiona servir a la gente, tienen su cena navideña o de fin de año, la terminan a las 10, 11 y van con nosotros a terminar la noche. Comúnmente es entre 10 hasta 30 voluntarios, el promedio de 20, siendo algunos 15. Hay un accidente que hasta ahorita me ha dejado marcado, fue el 24 de diciembre del 2010, donde fuimos a una volcadura en la avenida Reforma y Pedro Pérez Ibarra, como a las 3 de la mañana de la noche del 24 de diciembre, para amanecer 25. Entonces al bajarnos de la ambulancia, pues todos vimos la persona que estaba atrapada en la camioneta volteada, y pues pensamos, bueno, está muerta, vamos a confirmar nada más la muerte. Y al llegar a checarla, pues me jaló la mano y me dijo, sálvame, entonces era como que imposible que estuviera viva, entonces eso es lo que más me ha marcado y se sintió muy bonito. Esa noche volvimos a recorrer el seguro social como cuatro horas después y la señora iba evolucionando favorablemente.